¿Cómo usar la plataforma Steam de manera más completa? Este curso consistirá en poder entregarles información básica, media y ligeramente avanzada sobre el uso de la plataforma Steam. ¿Por qué un curso sobre Steam? En aspectos generales, una buena porción de la población desconoce qué es Steam y mucho menos el cómo poder aprovechar las ricas experiencias más allá que solo descargar y jugar a algo. Aunque, en este tiempo de pandemia la búsqueda por videojuegos de tipo multijugador ha aumentado considerablemente, lo que hace más necesario el poder entregar este tipo de conocimiento a la gente. Módulo 1. Instalación y creación de cuenta. En este módulo aprenderán cómo poder descargar el software, además de poder crearse una cuenta y protegerla debidamente. Video. Cómo instalar Steam y crear una cuenta. Video. Cómo añadir un número de teléfono. Video. Cómo activar Steam Guard para una mayor seguridad. Módulo 2. Compra y descarga de juegos. En la siguiente imagen podemos observar la pantalla que nos aparecerá a la hora de querer ir a comprar un videojuego dentro de la plataforma. En este enlace podrán leer un poco más sobre qué son los juegos free to play y la posible característica pay to win que ellos tengan. Buenos días. Tal y como mencionábamos en el video anterior, en esta guía de presentación aprenderemos cómo añadir dinero a nuestra Steam Wallet. Tal y como aparece en pantalla, se recomienda encarecidamente que utilicen los botones interactivos para aportar una experiencia un poco más completa sobre cómo realizar esta compra. Comencemos. Una vez abierto el software Steam, deben ir a la parte superior derecha donde aparece su nombre de perfil y presionar. Luego, en las opciones que aparezcan, deben seleccionar detalles de la compra. Una vez que ingresen a los detalles de su cuenta, deben ir a la sección de Historial de la tienda de compras y presionar donde dice Añadir fondos a tu cartera de Steam. A continuación, deben seleccionar el monto que desean cargar a su cartera. Ahora, deberán escoger el método de pago para su compra. Como posiblemente ustedes ya han realizado una compra de Steam, ya tendrán un formato de pago que esté predeterminado. En mi caso, está con la tarjeta Visa. En esta situación nos vamos a saltar ese procedimiento porque ustedes ya han visto cómo poder realizar la compra directamente. En este caso, solo presionaremos en Continuar. Módulo 3. Herramientas de la biblioteca. En este módulo aprenderemos un poco más sobre ciertas herramientas que poseen los juegos de nuestra biblioteca. Además de conocer lo que son las listas de descubrimientos y lista de deseados. ¿Qué son las listas de deseados? Más listas de descubrimientos. ¿Qué es la Workshop? Con esta presentación podrán aprender qué es la Workshop, cómo acceder a ella y qué funciones pueden cumplir los elementos de esta. Módulo 4. Parámetros generales. Módulo 5. Interacción con la comunidad. Módulo 6. Mercado y perfil. Módulo 5. Interacción con la comunidad. Módulo 5. Interacción con la comunidad. Módulo 5. Interacción con la comunidad. Módulo 5. Interacción con la comunidad.